El alcalde Edilberto Bada se pronunció luego de asumir la Secretaría del AMPE Regional, informando sobre el trabajo que viene realizando ante el Ejecutivo para mejorar el transporte, salud y vivienda. Mis saludos a toda la región de la Libertad, Edilberto Bada Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, en este momento, o días atrás, he asumido la responsabilidad del subsecretario regional de la Asociación Municipalidad del Perú, Región de la Libertad, conjuntamente con el doctor Enrique León Clemen, alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Largo, quien es nuestro secretario regional del AMPE. Claro. Bueno, ¿cuál va a ser la labor ahí de usted, alcalde? Nuestra labor como equipo, como AMPE, es hacer las coordinaciones directamente con el Ejecutivo y los demás estamentos del Estado, a fin de buscar lineamientos de desarrollo, apoyarlos a todos nuestros alcaldes de nuestros distritos, aquellos personas quienes, este, por su lejana, su lejano recorrido, que están en el Perú profundo, Región de la Libertad, que a veces les impide los viajes, vamos a hacer el nexo entre alcaldes de la Región de la Libertad y el Ejecutivo, a fin de buscar alternativas de desarrollo, como por ejemplo en transportes, en vivienda, en salud y en educación, que son las más necesidades del día a día que aquejan a nuestra región. Claro. Bueno, me contaba también que ya se ha logrado algo positivo en esta sección que usted me decía, que tenían ya como para poder donar o apoyar a personas que necesiten como cemento, botas. Como AMPE regional, a través del equipo que tenemos y nuestro secretario regional que representa el doctor Enrique León Clemen, hemos conseguido donaciones de empresas privadas, cemento, víveres, picos, palas, ponchos, y que esto está a disposición de los alcaldes vecinos que han tenido necesidades con este problema del ciclón IACU y que presenten cartas al secretario general de la AMPE, Región de la Libertad, y de esta manera poder apoyarlos, poder ayudarlos a ellos. Claro. Asimismo, manifestó que en la reunión que sostuvieron con la presidenta Adina Boloarte, trataron tres puntos importantes. Entre lo conversado, se solicitó el apoyo urgente a 83 municipalidades, el envío de maquinaria pesada y seguir con proyectos en el programa de reconstrucción con cambios. Justamente estuve dos días fuera de la jurisdicción del distrito. Estuvimos en la capital del Perú, Lima, por dos cosas muy importantes. AMPE solicitó al Ejecutivo una entrevista y nos fueron concedidos para el día de ayer a las 4 y media de la tarde. Hemos sido recibidos y hemos planteado tres cosas importantes. Claro. Una cosa importante es el apoyo urgente de una partida extraordinaria para todas nuestras municipalidades de la región y de nuestra jurisdicción. Claro. En total somos 83 municipalidades. El segundo punto que hemos pedido es que las municipalidades de la región necesitan equipo pesado para estos quehaceres del ciclón Iaco, para darle solución. Y el tercer punto que hemos pedido es la ampliación de la reconstrucción con cambios. Nuestra presidenta, con el tema uno, con el apoyo económico, se ha comprometido en coordinar directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y a la brevedad posible darnos una respuesta. Claro. Una respuesta que tiene que ser positiva. Claro. Y en el tema dos, que es de maquinaria. Además, se ha comprometido también para comprar un pool de maquinarias para todas las provincias de la región de la Libertad, que son 12 provincias. Y a la vez estas provincias que tienen que coordinar el servicio con sus distritos. Y en el punto número tres, que es la ampliación de la reconstrucción con cambios, también nos ha aceptado y nos ha indicado que lo va a ampliar y le va a ingresar mayores fondos a fin de que sea la entidad con cual vamos a trabajar la reconstrucción de estos fenómenos que nos vienen maltratando a todas las zonas y distritos y caseríos dentro de nuestra provincia y de nuestra región. Alcalde, acá, para la construcción con cambios en este tema, ¿cuáles son los lugares más afectados y en qué se va a enfocar más ahí el trabajo? En el caso del distrito de Chicama, como es de conocimiento público, tenemos quebradas, activadas, que han destruido trochas carrozables, que han destruido puentes. Además, en todos los caseríos hay en el número de problemas agrícolas. Claro. Y que de no tratarlo, pues los amigos agricultores van a tener que perder sus siembras. Y usted sabe que la siembra de la zona es el pan de cada día de nuestros agricultores y a la vez su capital de trabajo. Entonces ahí se va a enfocar todo ese trabajo, ¿no? Vamos a enfocar, como vuelvo a manifestar, en la recuperación de puentes, en la recuperación de las trochas carrozables, en los canales de regadío y además también en todo lo que concierne a todos los daños que ha ocasionado nuestro ciclón Iacu. Ya. Muy bien, Alcalde. Algo más que agregar para la población del distrito. Saludarlos a todos, de que estamos haciendo gestiones a favor y en beneficio de nuestra comunidad, a favor y en beneficio de nuestros jóvenes y pues tenemos que ayudarnos porque no solo la municipalidad, no solo el equipo de edilicio, no solo los funcionarios, somos los responsables. Defensa civil estaría de todos y la invocación a sumarnos a estos menesteres porque tenemos a futuro, ya de acuerdo a nuestros informes meteorológicos, que vamos a seguir teniendo problemas de lluvia. Muy bien. Mi saludo a todos ellos, a todos los amigos y a todos los vecinos.